La Fiscalía General de la Nación inspeccionó las terminales terrestre y aérea para verificar si se están cumpliendo las medidas de protección contra el COVID-19. También derrón a conocer los delitos que se pueden presentar por evadir los aislamientos. En la llegada de los vuelos nacionales al aeropuerto Santiago Pérez Quirós, las autoridades realizan una serie de medidas para detectar a los pasajeros si han tenido síntomas del coronavirus. En Bucaramanga, ninguno. ¿Y aquí en Naragua, qué control es el que hacen acá en Naragua? Nada. Yo no vi ningún control. Pues dicen recomendaciones de que si se siente enfermo, autoagilarse y eso, pero no más. ¿O sea, no les toman ni la temperatura? Nada. ¿Y quién es el que le pregunta? La niña de la unidad de salud, que está ahí. ¿Ustedes creen que esto es suficiente para...? No, debería tener el control de temperatura, todo el mundo meterle el control de temperatura, como hacen en todos los aeropuertos, ¿no? Es lo más lógico. El mismo jefe de Fiscalía Sesional de Arauca estuvo al frente de los operativos en la terminal aérea. En el trabajo interinstitucional que estamos haciendo con la gobernación de Arauca, Migración Colombia, la unidad de salud y en la misma gerencia del aeropuerto, el día de hoy estamos cumpliendo lo que nos señaló el señor Fiscal General de la Nación, que es hacer inspección de la situación y el cumplimiento del decreto del señor presidente y de las directrices del Ministerio de Salud con la finalidad de la protección de los derechos sociales de los ciudadanos de Arauca. Tuvimos una reunión ahora en la mañana donde nos señalan que están cumpliendo los protocolos. Asimismo, nosotros estamos informándole a la comunidad que el incumplimiento de los protocolos de prevención trae como consecuencia delitos y específicamente lo establecido en el artículo 368 que es las personas que incumplan las medidas de prevención de autoaislamiento de los 14 días en caso de que las incumplan incurren en un delito de pena de 4 a 8 años de prisión. El segundo delito que puede incurrir una de las personas que se le haya diagnosticado podría ir 4 años de prisión. El segundo delito es cuando ya ha sido diagnosticado el COVID-19 y la persona no cumple las medidas de salud, igualmente incurre en un delito de 4 a 10 años de prisión. Lo que estamos haciendo, y quiero reiterar, es una medida de prevención, más allá de donde estamos, es decirle a todos los ciudadanos de Arauca que cumplan las medidas de prevención, de contención que están desarrollando la unidad de salud, la gobernación, y nosotros, como el trabajo articulado con Migración Colombia y la Fiscalía, lo que estamos haciendo es haciendo la prevención de esta conducta. Con la inspección que realizó la Fiscalía, sí se está cumpliendo con las medidas en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós. Hasta el momento, lo que nos informa el gerente, han realizado todas las actividades, han socializado a todos los funcionarios de las aerolíneas, nosotros esperamos que cada vez se fortalezca estos temas de salubridad pública, teniendo en cuenta el nivel de riesgo que se tiene desde el terminal aéreo, y continuaremos verificando para que se sigan cumpliendo las medidas. La Fiscalía General de la Nación le seguirá haciendo seguimiento a las terminales. Nosotros, en este tema de las recomendaciones, reiteramos que vamos a seguir haciendo el seguimiento de las medidas, en el cual una medida sencilla es que entre pasajeros, cuando están haciendo la línea, debe haber dos metros, que debe continuarse la asepsia, que quiere decir que cada 20 minutos las personas tienen que lavarse las manos, que no deben haber personas que estén cercanas unas a otras, que se deben continuar llevando y suministrando en los baños los geles antibacteriales y los jabones, y en este caso las recomendaciones que estamos dando es fortalecer cada vez más este trabajo con las aerolíneas, porque ellos también tienen unas responsabilidades en el cumplimiento de estas medidas. Por el momento, la Fiscalía no tiene ningún caso de personas que no haya querido aislarse. Hasta el momento no tenemos ningún caso, y está precisamente la orden del señor fiscal de socializar para evitar que más adelante una persona sea judicializada y que señale que no tenía conocimiento de estas medidas, traerían como consecuencia la judicialización de la persona. Las inspecciones se realizaron tanto en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós como en la terminal terrestre.